o sea la potencia que este hombre tiene es algo si hablamos de luciano pereira estamos hablando de un artista muy diferente bienvenidos a una nueva reacción con cami vocalis los he escuchado muchísimos de ustedes en mi última reacción me recomendaron no puedo de luciano pereira así que vamos con esta canción en teatro colón sé que no son horas de llamar moría por sentir tu voz un instante sé que ya lo nuestro terminó perdón si llevo a molestar pero no puedo acostumbrarme wow bueno qué les puedo decir es increíble escuchar la voz de luciano pereira hoy noté algo que sí he notado anteriormente pero hoy lo noté un poco más y es que él ni siquiera abre mucho su boca sino que saca toda esa potencia con tener la boca entreabierta y es algo que tú dices de dónde saca toda esa potencia cómo hace para cantar de esta manera tan fuerte tan tan potente y ni siquiera abre su boca increíble creo que él tiene una técnica vocal como ninguno y se muestra siempre en cada presentación supremamente entregado a su interpretación vamos a seguir viendo a despertar tan solo a dormir sin mirarte sé que ya no soy parte de ti y aunque me duela tengo que empezar a olvidarte sé que es hora de pensar en mí que el tiempo todo ocurrirá y que otro amor vendrá a buscarme no, no, es que cuando él canta y como mueve su boca es impresionante sigo pensando en que tiene técnica vocal envidiable de verdad lo hace increíble su color de voz siempre es muy suave, muy dulce esta canción por lo que estamos viendo, por lo que llevamos tiene como muchos quiebres y él llega abajo muy fácil sube muy fácil y lo hace ver esto como si no tuviera ningún tipo de dificultad asombroso No muero en el intento pero ya ves no puedo y amor dejar de amarte Y te estoy Quiero solo contigo Esta vida seguir Tantas veces juré No recuerdo borrar Y alejaré de ti Para no regresar No puedo Qué lindo, qué lindo Es muy entregado a esta interpretación A cantarle a su público Y el público siempre responde Impresionante Yo creo que es el primer artista que veo Que siempre el público está cantando sus canciones Que es loco, es fuera de este mundo Todos están en pro A escucharlo, pero A acompañarlo también Y Luciano tiene algunas características en su voz Como algunos gallitos que de repente saca Cuando cree que es conveniente Su voz muy dulce Más su potencia Hacen que Luciano Pereira sea uno Y como él no haya ninguno A pesar de que hay muchos artistas Que tienen muchas cualidades Vocalmente hablando Muy buenas Si hablamos de Luciano Pereira Estamos hablando de un artista muy diferente a los demás Tanto en interpretación, en voz En fans En entrega Es algo muy, muy completo Sigamos viendo Sé que andas haciendo por ahí Que lo he vivido junto a mí Ya forma parte del pasado Sé también que solo allá no estás Parte es tu inseguridad Tus alegrías Tus alegrías y tu cuerpo Y en cada luna llena Que tu alma siente Que la oiga Sé bien que me has nombrado Es increíble escucharlo Siempre su micrófono está a una distancia Bastante prudente de cara De su boca Y aún así siempre se escucha Muy fuerte Se escucha muy claro Me gusta cómo maneja el escenario Cómo lo hace suyo Cómo incluye al público En esta presentación A pesar de que es un artista De casi baladas Todo lo que he escuchado Creo que es baladas Lo hace Lo hace ser ameno Lo hace ser Distinto Incluyendo a la gente Para que también cante con él Y creo que esto es Algo de parte y parte Que están muy compenetrados Tanto fanaticada Como artista Hay un vínculo muy cercano Por lo que puedo percibir Wow Increíble ¡Gracias! 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 Esto conmueve a cualquiera. Me imagino que él como artista es muchos sentimientos. Siempre admiro mucho a los artistas que tienen este tipo de vivencias en el escenario y no se dejan llevar por sus emociones, porque es muy fácil, eres un ser humano, a pesar que tienes un talento del otro mundo. Pero controlar eso es complicado. Me di cuenta que en las notas más altas ahí sí estaba de pronto gesticulando un poco más, abriendo más su boca para poder que salgan esas notas, pero nunca se ve forzado, nunca se ve que esto le está costando mucho a él hacerlo. Se ve muy natural, se ve como si no tuviera nada de dificultad esta canción. La gente responde demasiado bien. ¿Qué le parece, maestro? Si hacemos un pedacito de este escribillo, pero quiero hacerle un regalo a la gente. ¿Me puedo parar ahí y cantar este pedacito de esta canción? ¿Es la pena? ¿Sí? ¿Se escuchará? ¡Wow! Estoy loca por ti Porque vuelvas a mí Que no solo contigo Si esta vida seguí Tantas veces juré No recuerdo borrar Y alejarme de ti Para no regresar No puedo No puedo Ya ¿Qué mucho? ¡Papá! 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 Gracias. Al final sí se conmovió muchísimo, increíble, esto que acabo de escuchar, este último minuto en el que él se para a darle un regalo a su público cantando a capela esta canción, después de que lo cantó con una orquesta que también tenía que mencionarlo, increíble acompañamiento musical, son el complemento perfecto, los músicos más el artista, en este caso Luciano, genial. Estoy viendo que este teatro es bastante grande, nunca he estado allí obviamente, pero se ve bastante grande. El hecho de que él se pare allí, obviamente estaba todo el teatro en silencio, pero la potencia que este hombre tiene es algo increíble. Sé que muchos dirán, no, el teatro ayuda mucho a que suene mucho mejor la voz, como que se acopla más. Sí, pero de todas maneras, piensen que para acoplar a todos estos músicos para que suene tan bien, pues requiere de una instrumentación, de un equipo muy grande para que esto pueda ser posible. Ahora imagínese él solo, con un micrófono a una gran distancia, cantando, pero aún lo pueden percibir muy bien. Esto fue increíble, genial. Me parece que habla muy bien de él como artista. Creo que se debe mucho a sus fans, se entrega plenamente a ellos y también habla muy bien de su calidad vocal. Siempre cuando hablamos de un artista decimos, ojalá podamos escuchar a capela para saber si canta como suenan las canciones o si, no sé, tiene algún efecto agregado. Muchas personas lo dicen. Y el hecho de que él se pare allí de la nada, se le ocurrió hacerlo así, un pedazo de la canción y hacer esas notas altas, cantarlo con tanto sentimiento. Creo que habla muy bien de él y de su calidad vocal y de él como artista. Así que me gustó mucho esta presentación. Gracias a todos los que me lo recomendaron, que fueron muchas personas. Gracias por su constante apoyo, por estar contándome y transmitiéndome a este artista que tengo tanto que aprender aún. Vayan a suscribirse al canal de Luciano Pereira y vayan a suscribirse a mi canal. Denle clic en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos. No se pierdan ni uno y nos vemos en la próxima. Bye bye.